Es para nosotros un eterno y enorme placer poder contar con su presencia. Sabemos y valoramos el tiempo de cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de COTAM. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de lo que es el portafolio de productos ECO TAM, pero enfocados a lo que es el segmento de impresión corporativa para emprendedores y empresarios. Para nosotros ha sido más que importante recibir toda esta información por parte de la marca EPSON, puesto que nos ha facilitado todo un portafolio de soluciones a ese público, sobre todo el público emprendedor que ha querido y necesita ese auxilio de información y pues qué mejor manera de transmitir esa información que a través de nosotros aquí localmente en el país. La novedad que trae el nuevo portafolio es que además de incorporar impresoras multifuncionales en el área de lo que es impresión a color, estamos engrosando el portafolio con una nueva familia de productos de impresoras monocromáticas. Estos equipos vienen a formar y a dar a los usuarios que no requieren color en los departamentos o en las empresas donde trabajan, darles la oportunidad de solamente adquirir lo que necesitan. En este caso, impresión monocromática, que hace que sea impresión mucho más económica. Este portafolio lo que viene es a contribuir con equipos con características más avanzadas como lo que se requiere en la impresión corporativa. Y el lema de este nuevo portafolio es libera tu negocio de altos costos de impresión porque cuando hacemos la comparación de lo que es la impresión de tanque de tinta versus la tecnología láser, vemos que tenemos ahorros de hasta 90%, no solamente en el consumible, sino también 90% en ahorros en lo que sería el consumo energético de nuestros productos. Nosotros exhortamos a todo ese público emprendedor, a todo ese público comercial que viene creciendo, sobre todo la micro y mediana empresa, a que se empodere de todas estas informaciones y aprovechar los canales que hoy Epson ha fortalecido con todas estas informaciones y al mismo tiempo aprovechar todos esos canales de apoyo en términos de garantía, de soluciones y un sinnúmero de cosas más que van a precisamente apoyar todo ese desarrollo que hemos venido siendo testigos comercialmente hoy.